¿Por qué no debemos de dejar de hacer ejercicio? Ojalá ya lo estén haciendo, ¿verdad? Pero ¿por qué no debemos de dejar de hacer ejercicio? El cuerpo tiene un límite de 10 días para que empiece a echarse para atrás. O sea, todos estos beneficios que llevamos haciendo ejercicio, que empezamos a definir un poco más la musculatura, empezamos a bajar de peso, nos empezamos a adaptar. Si dejamos dos semanas o 10 días de hacer ejercicio, nuestro cuerpo dice, bueno, pues entonces voy en retroceso. Si dejamos de hacer ejercicio 10 días, nuestro consumo de oxígeno, que es el VO2, que es el consumo de oxígeno que tiene nuestro cuerpo cuando estamos ejercitándonos, se empieza a ver reducido. Entonces esto hace que nuestra actividad se vea afectada porque vamos a ser menos eficientes. Se va a ver afectada nuestra salud cardiovascular, nuestro corazón se empieza a hacer menos fuerte. También la masa muscular, el cuerpo empieza a consumir la masa muscular. Les he comentado en otros programas que el cuerpo cuando necesita energía, va directamente al músculo porque es lo más rápido de quemar, de utilizar como energía. Entonces en lugar de irse a la grasa, se va al músculo. Y bueno, si dejamos de hacer ejercicio, perdemos la masa muscular. Y bueno, la sensibilidad a la insulina también se va a ver afectada. Y esto no lo queremos porque cuando eres más sensible a la insulina, vas a guardar más grasa en el cuerpo, como reservas de energía. Estos cambios ocurren muy rápido, tanto buenos como malos. Dejamos ese ejercicio, se va, hacemos ejercicio, vuelve. Si es que ya estamos acostumbrados, si apenas estamos empezando, pues claro que vamos a tardar más trabajo. Sabemos que el ejercicio nos brinda esta energía, vitalidad, y bueno, cambios a nivel físico y emocional hay en Emil. Y la verdad, esto que mencionas de que de pronto la señora que se dedica a la casa, al tiempo, sí lo entiendo, pero si se quiere, se puede.